Bien, mi nombre es Irán Román, estoy ahorita en la Universidad de Nueva York, haciendo investigación de postdoctorado, trabajo con el profesor Juan Pablo Bello. Soy originalmente de Uriangato, Guanajuato, soy mexicano, y me interesa mucho la neurociencia teórica, estoy haciendo proyectos de recuperación de información en audio, que van desde el tratamiento de señales de arreglos de micrófonos, hasta simulación del procesamiento cerebral del habla humana, y más recientemente, por el postdoctorado, he estado empezando a trabajar en la realidad aumentada, recognición de objetos, completamente con redes neuronales y con este tipo de modelos. Pues nada, me emociona mucho todo esto y también me emociona mucho compartirlo y ver toda gente tan talentosa que hay en México, en Latinoamérica, en todo el mundo. Y pues ya, entonces, vamos a jugar a que yo nombro a alguien. Y, pues, a ver, aquí veo a Hegel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Soy Hegel Pedrosa, soy guitarrista, compositor, tengo formación en composición de música popular, también tengo unos estudios en arte sonoro, investigación y producción artística, y ahorita estoy cruzando el posgrado de tecnología musical, ahí en la UNAB. Estoy desarrollando una plataforma web de prácticas posttonales en el jazz, adaptadas a la guitarra eléctrica, y mi mayor interés en este curso es como conocimiento sobre extracción de información, de audio digital. Ello, pues, con la finalidad de poder interpretarla y al mismo tiempo, pues, derivar como después alguna serie de ejercicios, diagramas o visualizaciones, ¿no? al respecto que encajen con mi investigación. Bienvenido, decía bienvenido, perdón, estaba silenciado. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Bien, a ver, este, escuchamos de Ian, y les voy a contar que Ian es alguien que quiere estar en este curso, pero él, su lengua materna es el inglés, entonces le conté que él tiene permitido participar en inglés cuando quiera hacerlo, pero aún así, pues, va a estar entrando en los materiales. Ian, go ahead, tell us, tell us who you are, where you're from, and what your interests are. We cannot hear you. No. Ok, maybe there's some trouble there, so, work on that, and we'll go back to you, all right. A ver, entonces, a falta de Ian, pasemos a Tonatiuh. Aquí estoy, nada más viendo nombres al azar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, este, yo soy Tonatiuh. Este, yo soy ingeniero mecatrónico, trabajo aquí en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Este, pues, más que nada también nosotros como laboratorios somos interesados un poco en el procesamiento de audio. Eh, trabajamos, este, personalmente con primates, y hacemos tareas de tipo, eh, cognitivas conductuales. Entonces, un poco también es, eh, poder saber cómo procesar este tipo de audios, eh, he tomado algunos cursitos de Machine Learning, pero muy basiquito. Este, pues, sí, más que nada se ha interesado como en tener más herramientas, las cosas que podamos usar aquí en el laboratorio para, para sus propósitos. Bien, bienvenido. Eh, veamos, Gerardo. Y les debo contar que Gerardo, de alguna momenta fue el catalizador de todo esto. Porque estaba, estaba teniendo una conversación con Rodrigo Sigal, que es su asesor de maestría o doctorado. Maestría. Y me, con Rodrigo, pues, vengo trabajando con él, es un profesor de la UNAM. Y me dijo, ¿por qué no das el curso que siempre das, eh, aquí en la UNAM? Y, lo demás, historia, Gerardo me dijo, a ver, llena esta forma, mándame tu currículum, más esto, y aquí estamos el día de hoy. Entonces, chido, Gerardo. Y a ver, cuéntanos. Hola, ¿cómo están todos? Eh, pues sí, yo soy Gerardo Mesa. Y, bueno, precisamente, este curso, pues, yo le dije a Rodrigo, ¿no? Que estaba súper interesado en el curso y trabajar contigo, porque, pues, precisamente, ahí en el posgrado, en la maestría, estoy haciendo, pues, un proyecto que contempla, pues, inteligencia artificial, machine learning, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, de ahí nació el interés de traer este seminario. Pero, bueno, yo tengo formación de compositor, o sea, tengo una licenciatura en el Conservatorio de las Rosas de Composición, y soy egresado de la ENES, en la carrera de Música y Tecnología Artística, primera generación. Y, pues, actualmente estoy en la maestría de Tecnología Musical, ahí en la, en la unidad de posgrado de la UNAM. Y mi proyecto de maestría girador de sistemas interactivos, que utiliza machine learning y aprendizaje profundo. Entonces, pues, eso. Ah, soy de Tampico, Tamaulipas, pero ahorita estoy en Morelia. Chido. Y, Tona, ¿tú de dónde eres? Se nos pasó que nos contaras eso. Ah, soy de aquí, de la Ciudad de México. Bien, gracias. Ian, ¿está trabajando ahora? Parece que no lo escucha aún. Bien. o Dr. Lemus, debería decir. ¿Hay un problema ahí? No te estreses, volvemos de ti. Pablo. Hola, mucho gusto. Yo soy Juan Pablo, soy de Colima. Ahorita estoy en el Instituto de Neurobiología con el doctor Hugo Merchant. Y, básicamente, pues, en el proyecto de doctorado me voy a dedicar a analizar muchas señales que son series de tiempo de actividad neuronal de un mono registrado. y me interesaría bastante conocer sobre cómo utilizar redes neuronales para aplicarlas a mis datos y poder analizarlos mejor. Y gracias. ¿Ven a todos? ¿Ven a todos? Go ahead. Great. Hi. Nice to meet you all. My name's Ian. I believe the questions were things I like to do and what I do. What I do is data science and engineering. and what I like to do is make music, play guitar and drums, lots of dancing too. So, that technical mindset and the music obviously they overlap here. So, excited to be here. And tell us where you're from and if you have an academic affiliation, please. Yes. I am from California, from Sonoma, California. I graduated from UC Davis. So, I'm not sure if that counts as affiliation. Neat. What was your degree? Was it engineering or CS? Engineering, aerospace. I kind of went off that track because I was interested in more data science CS type stuff. All right. Thank you. Thank you. Gracias.